Y antes de irnos, hacemos un repaso. ¿Cómo nos va a tratar el tiempo? Veamos. 6 minutos de este día que recién comienza. 16 grados, dos décimas la temperatura en estos momentos. Mañana, en realidad, hoy. 13 la mínima, 21 la máxima y temperaturas primaverales, Gaby. Están subiendo, de hecho, para los próximos dos días. Sí, jueves y viernes, las máximas 23 y 24 grados. Sol tapado. Lindos días, a disfrutarlos. Nos despedimos y la seguimos mañana, por supuesto, en vivo por la pantalla de la televisión pública. Llega Filmoteca. Quédense, que hay muy buena programación. What you gonna do when they come for you, bad boys, bad boys. What you gonna do, what you gonna do.